Yo salgo pa' la calle, me voy a arrebatar, hoy yo quiero fumar Yo salgo pa' la calle, me voy a arrebatar, y una mala guabuca Me voy a arrebatar, me voy a arrebatar, me voy a arrebatar, me voy a arrebatar, me voy a arrebatar La mamita buena tiene una linda chapota, lo que más me gusta es cuando conmigo ella goza Dile al guaremate tuyo que él es una chota, que esta noche esté de banda porque él no tiene posa Vamos pa' la disco en Basileo, dile si se pasa mami linda que esta noche lo avaleo Con mi coro que yo me tripeo, que me dé mi banda, porque yo no ando en Pariseo Este palomo me lo llevé, la trillé la vestida y del medio yo lo quité A mí de mi banda mi cuarto me lo busqué, lo de pana mío porque no estoy en usted Mami yo no sé si tú me entiendes, pero me gusta cuando la madre en el bloque prende Dale pa' abajo que si frenas aquí se le atiende, yo lo saqué el rolo y de una vez aquí se le prende Prende, 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 P Me voy a haber una mala guabuca Me voy a rebatar Se va a rebatar Se va a rebatar Se va a rebatar Se va a rebatar Me voy a rebatar Se va a rebatar Se va a rebatar Se va a rebatar Se va a rebatar San calativo para la discoteca No quiero una maluca Quiero una mujer perfecta Que beba pile romo Dale banda a la cerveza Mesero no la traiga Que te la dejo en la mesa A mesa Hace rato que te estoy vaqueando Y la jeba tuya panita me está mirando Y eso que no ha visto panita es lo que yo ando Una vaina heavy porque estamos controlando Y tú estás celoso por lo que me estoy buscando Pila de efectivos pana que estoy faturando Ya te diste cuenta de lo que me estoy buscando Por el piquete que tengo y en la planta que yo ando Prende, 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 prende Prende, 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 prende Prende, prende, prende Yo soy La Volanta, J. Remy produciendo, en la habitación nocturna, Dairene y la jefa, el BB Canada 15, DJ virtual, DJ Mariano, Usted sabe que los coros dos son míos, eh, Manopla, Dile a Essie Flow, que esto es una vaina pa' buscarse, esto es lo verdadero que va a sonar en la calle. Purrón, esto es pa' que mi componente el kiolo se lo goce, Chris Lady mi bebe. Prende, 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 Prende. Prende, Prende, Prende.